Muchísimas gracias a todos los agentes de Amantes del Círculo Polar y qué rico de verdad estar aquí, muy caluroso lugar además en medio de este frío bogotano Pensé que nos íbamos a ver por Zoom, que iba a ser como más frío, pero así me gusta más Sí, la presencialidad siempre tendrá sus grandes ventajas, qué fuerte que ahora hablemos así, ¿no? Sí, sí, pero mira que después de la pandemia te vi, te vi, te vi, te vi con la presentación me encantó mucho y ahora verte acá todavía me emociona más Lo supe el día que murió la reina Isabel y yo dije, hey, concierto de Camilo ¿Lo hiciste con ese propósito o fue una coincidencia? Coincidencia, sí, una coincidencia además providencial porque además fue en el mes del natalicio de Freddy El 5 de septiembre, ¿no? Entonces estaba ello, llevo mucho tiempo sin hacer el show con banda porque antes trabajaba con pistas, ahora somos cinco músicos en vivo cantamos todo en vivo las cinco voces de Bohemian Rhapsody que en realidad son como 25, hicimos una reducción decente a cinco voces para dar la sensación de que está pasando y la gente realmente está escuchando esto en masa Entonces está muy chévere poder mostrarlo y poder mostrarlo ahorita en Casa de Borrero que se convirtieron nuevamente en una casa, ¿no? Sí Para nosotros que había cerrado con la pandemia, perder un teatro en estos tiempos es criminal y que haya resurgido, qué bendición y qué bendición ser parte de todo eso Todos estos espacios culturales, uno le duele que ya no esté tonalado Las librerías que se han ido como Lubina, pero qué bonito saber que Casa de sigue ahí, sigue ahí Un poco más reducido, ¿no? Pero yo creo que lo importante es eso Muchos podemos volver a estar en escena Escúchenlo muy bien, por favor Monólogo, concierto de amor y amistad Yo no me llamo Freddy Mercury Única fecha Única fecha 16 de septiembre, es decir, el viernes Este viernes 8 de la noche Hay concierto, como tú lo dices, con tus músicos, ¿no? Músicos en vivo Leo acá Concierto a cinco voces con banda en vivo ¿Qué quiere decir concierto a cinco voces? ¿Coros ahí te están ayudando? Que nosotros somos las mismas voces Ah, perfecto O sea, mis músicos son cantantes también Y no se afanen que está la presentación, pero hay rumba de amor y amistad Así es ¿Vas a hacer disc jockey también o qué? No, yo caliento los motores emocionales del público para entregarlos en manos del DJ Para que pase la magia en la fiesta Y bueno, está lindo Uy, con tantas, tantas pérdidas Sí Qué rico volvernos a reunir y celebrar la amistad Que ha sido porque solo una función ¿Era muy difícil abrir más espacio? En este momento sí En este momento sí Y digamos que también mientras se reinician las movidas artísticas y mientras se reconfiguran Rehacer booking Entonces, por ejemplo, esta va a ser un abreboca Esperamos una temporada en el Arlequín el otro año Así que la gente no se puede perder esta función especial ¿Quién es el precio de la boleta? La boleta está en 50 mil pesos y por etiqueta blanca obtienes descuentos del 20 o 25% Ah, o sea que vale la pena comprarlo ahí Vale la pena comprarlo ahí también ¿Cuánto dura el espectáculo? Hora y media Entonces la gente va a acompañarnos Escuchando la música en vivo Y también, digamos, un monólogo que conecta la vida de Freddy Su legado, el por qué sigue vigente Con la alegría de vivir Esto tiene un tono tragicómico todo este espectáculo Que salió de una investigación hecha cuando yo estuve en Yo me llamo Yo estuve en el segundo Yo me llamo haciendo a Freddy Mercury ¿Cómo te fue? Yo lamentablemente no lo vi No te preocupes Yo pasé a las dos primeras galas Ajá Y después ¿Qué tan honesto puedo ser acá? No, todo lo que quieras, todo lo que quieras Ok Nos dicen desde producción Es muy difícil que una banda que cante en inglés se presente acá Entonces estamos dándole prioridad a lo que el público consume en español Y está bien, es un negocio Es lo que es A mí me sirvió para obtener la idea de hacer Yo no me llamo Por eso se llama Yo no me llamo Pero uno se supone que los méritos de calidad de la gente que está ahí es lo que va a primar Por más de que sea en inglés, en francés Pensaría uno Entonces sí duele ¿Duele esa explicación? Sí Duele, duele, duele Pero en el mundo del negocio, del show business Hace falta corazón O sea, no estuvo mal que no lo haya visto Yo me llamo, nunca lo he visto Entonces está bien Está bien Está bien que no lo veamos Está bien Por eso te digo Para mí fue una plataforma porque yo me di cuenta que tengo muchas similitudes con Freddy Y no me voy a poner aquí a decir Mírame el mega cantante Yo soy cantante de ópera Yo me pasé al rock con el repertorio de Freddy No se trata de hacer una carrera detrás del nombre de otra persona Se trata de usar su nombre para hablar de cosas que son importantes ¿Sí? Y de forma cómica Pues para mí la comedia es muy importante No, pues por eso tengo acá entre las preguntas Como esa relación entre sexualidad y religión Porque si es fácil entender lo que tú has vivido con la vida de Freddy Mercury Y nosotros somos un país muy religioso Y tú lo expones también en la obra ¿Podemos hablar de religión y sexualidad? Claro que sí La situación es que Freddy nace bajo un sincretismo indupar En donde hay tres mil deidades que no aprueban la idea de la bisexualidad o de la homosexualidad Yo nací en un hogar donde mi papá es pastor Mi mamá fue monja Y la idea de la homosexualidad Tiene muchos matices, ¿no? Se dice que uno es endemoniado Se dice que uno se hace con los años Que uno toma las decisiones de hacer esto Y una de las reflexiones interesantes es que el amor Y por eso uso muchas canciones de amor de Freddy El amor es algo tan grande Que nadie tiene derecho a decir Que va y que no va Porque aun cuando mueren nuestros seres queridos Le seguimos amando a través de las distancias De las dimensiones del cosmos, del tiempo, la materia y del espacio Y es muy fácil dentro de los sistemas doctrinales Para tratar de entender algo y organizar a una masa Cancelar otras cosas Yo fui uno de esos cancelados Freddy Mercury vivió esa cancelación Somos sobrevivientes a partir del arte Uno podría pensar que la diferencia De un país como Inglaterra A un país como Colombia Pues puede ser abismal Pero no Es muy conservador Inglaterra Mucho, mucho Y lo otro es el tiempo, ¿no? Hoy, hoy Se puede pensar distinto Pero no, ni a pesar de eso Siempre hay una exclusión muy grande Por tu tema sexual Por nuestra religión Por cualquier cosa Nos discriminan Por tener el pelo largo Por la condición social En fin, por mil cosas Y qué bonito lo que tú expones en la obra Es que hay un tema ahí para mí Que siempre me gusta hablar de él Y es la conciencia de la muerte Si yo soy consciente de que voy a morir mañana ¿Qué hago pensando en con quién se acuesta mi prójimo? ¿Qué tal si más bien me preocupo por hacer las cosas Que me permitirían partir tranquilo? Somos una sociedad Que no le gusta ese tema Y si fuéramos más conscientes de eso Seríamos más compasivos Más amorosos Más empáticos unos con otros Sí No, no, no Y que la sexualidad Es algún asunto privado, ¿no? Exacto Absolutamente Pero voy a ser un poco abusivo Adelante Porque te voy a preguntar por tu familia Adelante ¿Me puedes explicar cómo tu mamá es monja? ¿Qué pasó ahí? O sea, ¿es monja? Mamá se retiró del... Ajá Ella era monja de clausura Sí Y se retira ¿Qué significa monja de clausura? Que estás... Que no sales Yo Del claustro Y ella Aquí vienen los genes míos Ajá Se revela Contra Operatividades Oscuras Dentro del convento Estas son las palabras de ella Ella no soporta cierta hipocresía Entre lo doctrinal Y entre lo operativo Se retira a ser profesora Y ahí conoce a mi papá Cuando... Después de casados Mi papá se vuelve pastor Mi papá falleció hace tres meses y medio Todo bien, lo siento mucho Todo bien Fue un pastor que no ganó un solo peso Por hacer su servicio en la iglesia Siempre se destacó Porque no se debe hacer negocio del evangelio Y los otros pastores lo señalaban Y lo apartaban por eso Él era de los que decía Las iglesias tienen que pagar impuestos Nuestra relación Muy bonita porque Como el amor es algo tan grande A él le ganó su instinto de paternidad Que su trabajo como pastor sobre mí Y fuimos padre e hijo Y conozco pastores Que tratan a sus hijos como basura Por la manera en que viven Una sexualidad que además No fue escogida ¿Sí? Yo le decía a mi papá en vida ¿Usted cree que yo a los siete años Seis años, cinco años Que me di cuenta De que me gustaban los chicos Iba a escoger que me gustaran los chicos En una sociedad que yo veía machista En donde yo escuchaba noticias Donde asesinaban a la gente gay Eso no se escoge Eso pasa Y creo que ese fue el mayor golpe de su vida Darse cuenta de que de verdad No pasa nada Entonces en el monólogo cuento Lo que supuestamente Es un proceso de liberación De un demonio Pero entiendo que ahí En tus padres Hay una cantidad de rebeldía increíble Nada fácil de llevar No Aquí estoy A mí me han dicho Bueno, llevas ocho años con este show ¿Ya cuándo vas a parar? Cuando no se asesine una sola persona gay más Cuando no se asesine una persona trans Cuando a un hombre heterosexual No se le acuse de frágil Por hablar de sus sentimientos No, porque a mí me parece que el machismo La persona que más sufre Son los manes El 70% de las personas que se suicidan Al menos en este país Son hombres Que no hablan Hasta que eso deje pasar Voy a hacer Yo no me llamo Freddy Mercury No, nos cuesta llorar en público Sí Nos cuesta aceptar mil cosas Sí Sí, sí Es algo bien pesado Bueno, y ni hablar del hecho de ser mujer Cuando inventamos la palabra feminicidio Gravísimo Y te pregunto de la rebeldía Por la parte religiosa ¿Tu papá antes era católico? Porque me imagino que tu mamá Por más de que haya salido de monja Pues seguiría siendo católica Sí Y ellos en su relación se respetaron su diferencia de credo Algo que acá nos dicen que es casi imposible ¿No? En el mundo Todo el mundo Se divide entre la religión Exactamente Por eso Digamos En mi familia En medio de toda la disfuncionalidad de una familia normal Quedó muy claro que Lo más importante son las personas Y yo no voy a dejar de tener amigos o amigas de credos diferentes Incluso políticamente diferentes Porque es que lo más importante es el amor Es que cuando yo me muera no voy a pensar si soy petrista o uribista O todos los panfletos que dio Solo le queda uno el amor La certeza de lo que dio Y nada más Entonces yo sé que esto suena como Súper pesado de alguna manera Pero lo lindo es que en el monólogo Con la música Esto es una celebración Los temas que son tabúes Tienen que perder su poder La única forma de que pierdan poder Es iluminarlos En una mesa Ponerlos encima de la luz Y si lo podemos hacer con música No, y seguramente si esa conversación Alguien la escucha dentro de 10 años en YouTube Dirán Uy, que cosa tan loca Ellos por qué se preocupaban por eso Cuando lo importante es que cada uno piensa lo que quiere Y que se respete Y que sí, que hay debate Bienvenido Pero que no se acabe el amor por eso Sí Ocho años con la obra Y yo te quería preguntar Lo que ya dijiste Primero con pistas ¿Por qué no los haces como una pequeña Como evolución de lo que ha sido Yo fui muy inocente con esto A mí mi mejor amiga de la universidad Me cogió en un salón y me dijo Cante esto Y me puso break free Y yo pensando que como cantante de ópera Porque además voy a decirlo de una vez Esto que la técnica lírica Es la técnica por excelencia Y es la única técnica Es mentira Colombia Eso es falso Eso no es así Eso es acartonar Cada color El rock tiene su propia técnica O sea, esto no es Hay que bajarse el bus ¿Ok? Todas las técnicas En todos los géneros son válidas Volviendo al tema Sí Yo no pude cantar Porque no tenía la técnica para eso Lo investigué Me metí en el repertorio de Queen Me di cuenta Que la elaboración De las líneas melódicas Tenían mucha remembranza De la ópera Yo me sentía cantando Como Donizetti Mozart En rock Aquí Camilo Te toca acercarte un poquito más Al micrófono Hola, hola Y también Si puedes mirar un poquito La cámara más Para ellos Lindo Si ves Ahí Eso Entonces Como en el mundo del clásico Hay unas cosas que se llaman Conciertos de cámara En donde a piano y voz Se canta Händel Mozart Conciertos de piano y voz Yo dije Pues yo voy a hacer lo mismo Con Queen Pero yo no pensaba En ser rockero Yo solo quería darme Un aire Un respiro Y de vez en cuando Tres canción y canción Parece que algo se abría En mi inconsciente Y taca 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 Decía textos Y así nació Hasta que un día le puse Yo no me llamo Freddy Mercury Más o menos Que hace 10 años En el Teatro Varasanta Fue mi primera función oficial Que además fue una función Que nadie se esperaba Me llegaron como 30 militares Porque el periódico De esa época local Me había hecho publicidad Y terminó en Entonces yo estaba rodeado Hablando de cosas tan sensibles Como el amor Como la validez De la homosexualidad Pero muy bonito Porque muy necesario Ese mensaje Eso fue hermoso Sí Eso fue hermoso Y alguien me vio y dijo Sabes que yo voy a ser tu productora Esto tiene que repetirse Y ya lo hicimos En República Dominicana En México Fui como Llenamos el Teopanzolco Que es el Teatro en Morelos Con 750 personas Es muy loco Porque en un escenario Me ha visto más gente afuera Que luego Que acá Ya está bien Pasa Y se vino solidificando Además que es un show Que cambia Uy pero para 700 personas No me imagino su experiencia Casi me caigo No Luego pues ya llegó la banda Nosotros entrenamos Eso te iba a preguntar Tres meses de formación en canto Yo soy pedagogo musical Soy coach vocal Y ahora tenemos un coro de cinco voces Hecho por mis hermanos músicos Ninguno gay Además eso también Es muy chévere La forma de compartir Con ellos como hermanos Y ellos viendo Todo lo que puede significar Ser homosexual El guitarrista me decía Como parce Es que usted habla como cosas Que yo nunca pensé Que podían existir Luchas que otros hombres No viven Como pues tú Le coges la mano A tu chica en la calle Aquí te pueden Hacer cosas En ciertos barrios Para el man Le parecía como Su cabeza Le estallaba Hace 15 años Hace cinco días Esto sigue pasando acá Sí Muy 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 pesado Y bueno también En medio de todo Yo siempre Siempre pienso En lanzar una reflexión Amorosa Yo voy a ser sincero Yo cuando empecé El show tenía mucha rabia Una parte muy intensa De mí Quería desquitarse De la sociedad De los que me hicieron Bullying Y después entendí Que así no se hace Que toda la gente Que hizo ese bullying Y toda la gente Que se para A señalar a otro Tiene una herida En el corazón Y Esa herida Me refleja Mi propia herida Desde que yo Empecé a hablar Con amor Esto se me Esparció Como pólvora Porque a mí no me interesa Convencer a nadie Pero Camilo A ver si entiendo Inicialmente El monólogo Que tenías Con las canciones Era mucho más fuerte Era de desquite Era hablando De algunas personas Y lo transformaste Después Sí Porque no tenía sentido Además Lo que yo vi Fue algo muy amoroso Muy amoroso Sí Sí Yo empecé Súper chiquito Creo que tenía pelo Ah pero eres joven Ahora estoy lleno de canas Sí Y está bien Te ves bien Te ves bien Muchas gracias Y Bueno Para No yo te estaba cortando Llega la banda Y que Llega la banda Entonces El teatro Matacandelas Se da cuenta De que tengo banda Y me ven toda la logística Para que yo me presente En el Pablo Tobón Cuando canto En el Pablo Tobón En Medellín Me doy cuenta Que sí es posible Y que Las limitaciones De hacerlo con banda Estaban en mi cabeza Sí Uno a veces piensa Que todo es más sencillo Y más tranquilo Y no Necesitas algo Mucho más importante Claro Ahora Si yo Me presento en algún lugar Yo me arrastro la banda Así Tiene que ser un monólogo Pequeñito Un festival de monólogos Pequeños Donde el escenario Súper chiquis Para que yo me lance solo Pero ahora yo voy con Yo digo mis Mis hermanes Mis hermanos No Ay suena poderoso Potente Potente Tan lindo Sí Sí Eso hay que verlo La gente va a tener Una experiencia ochentera Está bien lindo Y hay mucha gente Que se lo he repetido Hasta diez veces Te cuento Y si vuelven Y ese es hermoso La comunidad LGBTIQ+, está en primera fila Porque cuando yo estuve Era un ambiente muy familiar Hijos Familia Esposa Entonces Sentí la emoción de la gente Pero me costaba como identificar Si el orgullo LGBTIQ+, estaba ahí pendiente Mira, este tema Se me hace Agua la boca Porque es mentira O sea, yo creo que en mi show El 80% de la gente que va Es heterosexual Y de ese 80% El 60% son mujeres Yo pensaba que por ser Gay Iba a recibir el apoyo De una comunidad Nosotros no somos Ninguna comunidad No tenemos una raíz gastronómica Una raíz musical Una raíz incluso Que nos conecte Desde la raza Voy a decir esto también Una vez me llamó una amiga De Idartes Yo diciendo No hombre, soy fantástico Pero lo hago con amor Me dicen No, es que vamos a hacer un evento con gays Y queremos saber Qué música les gusta a ustedes Qué juegos les gustan a ustedes Yo pensaba Pero es que esto no es como una comunidad Del Chocó Que tienen una gastronomía Y una Nosotros somos personas Disgregadas Que al ponernos esta etiqueta De LGBTI Estamos visibilizando algo O conmemorando algo Y que conmemoramos Que hace muchos años Una mujer negra Trans Sobreviviente El VIH Levantó su bandera Por los derechos De una comunidad Que estaba siendo brutalmente Asesinada por la policía Y eso es lo que significa Ser LGBTI Para mí Hoy día Yo no hago parte De ninguna comunidad Creo que Yo quiero que me sigan Es por mi talento No por ser parte De algo que ni siquiera Es algo Comunidad La comunidad trans ¿Por qué? Porque tienen sitios En donde se reúnen Dialogan Debaten Buscan promulgar leyes Se apoyan unas a otras Pero por ser gay No he recibido El apoyo de mis congéneres Y no espero hacerlo Quiero que me sigan Por mi talento Si es que les gusta Ser gay No significa nada Para mí Es como Los gustos A la gente le gustan Las arepas ¿Qué dice de ti Que te gustan las arepas? ¿Que te gustan las arepas? Ya Uno es la coherencia Entre lo que habla Piensa y dice El resto son gustos Camilo Nunca Se te pasó Por la cabeza Que cuando tenías Ya los cinco músicos Que estaban Sonando poderosos Se podía Opacar El monólogo Que la parte teatral De pronto Se iba Y lo que deberías hacer Es como Como el show De Queen Que mucha gente Quisiera escuchar Y como montar Un concierto Ya hay un tributo Ya Pero yo siempre Me las arreglo Para decir Por qué yo no me llamo Freddie Mercury O sea que sí O sea cuando Has hecho algo aparte De yo me llamo Freddie Mercury Claro que sí Tributo Ya Tributo Queen Tenemos un show Que se llama Rock Hall of Fame Donde puse A mis músicos A cantar Que son cantantes Maravillosos Y reunimos Canciones que van De los 60 Al 2000 De compositores Que han estado En el Rock Hall of Fame Cantamos Blondie Cantamos Jefferson Airplane Cantamos Jimi Hendrix Cantamos Santana Y ese es otro show Diferente Yo no me llamo Freddie Mercury Es Mi forma de agradecer Al teatro Lo que el teatro Ha hecho por mí Porque soy actor También He hecho tele He hecho cine Pero la experiencia Del teatro Prima Mi papá murió Estando yo En temporada De teatro Mi abuela murió Estando yo En temporada De teatro Es como si me hubieran Levantado Y En ese escenario Para mí Mucha mística Una forma De agradecimiento Camino un poco Superficial Porque cuando te veo Y evidentemente No eres Freddie Mercury Es Camilo Colminares ¿Has pensado un poco En dejarte el bigote Como para hacer Un homenaje Un poco más Más de imitador Sí No De hecho De hecho pasó Yo me llamo Pero es que justamente Probablemente cuando la gente Me oye cantar Si oye a Freddie Pero a mí me interesaba Me importa rescatar Otras cosas Yo soy compositor Tengo también Mi propia música Que encuentran en Spotify Como Camilo Colminares Produce con Richard Blair De Sidestepper Tengo un disco De música disco Tengo un disco De música en español De rock en español Yo no me llamo Freddie Mercury Trasciende Cualquier deseo De De estar allí Detrás de Freddie Camilo Te agradecemos muchísimo Que hayas venido hasta aquí Lo apreciamos Y todos a A esta obra De teatro Monólogo Y concierto Para disfrutar El amor y la amistad Que así sea Les espero Con Todo el corazón A A este espectáculo Que Que está diseñado Para Entretener Reír Y celebrar Pucha Yo creo que hay que celebrar Mucho la vida Porque la Pensamos que es La tenemos asegurada Y Uno nunca sabe No, no se sabe Que va a pasar mañana Así suene sordido No quiero llenar De energía Darks Pero de estas cosas Hay que hablar Sí, sí, sí 6.44 Camilo Colminares Se presenta este viernes En casa Recuerden ¿Dónde se consigue la boleta? Etiqueta Blanca Punto com 6.44 Soledad Sonido